Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al último programa de 50 minutos, último programa del año. Así que quédense hasta el final que tenemos un clip para compartir con ustedes de los mejores momentos de lo que fue este el primer año de 50 minutos. Muchos invitados también en una semana caliente con cambios en el gabinete, en un área muy sensible como es el área de la Secretaría de Inteligencia, donde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner desplazó a Icazuriaga, colocó allí un hombre de su íntima confianza como es Oscar Parrilli. Pero quizás el dato más importante tiene que ver con quién es el segundo de Parrilli en la Secretaría de Inteligencia, un organismo que maneja fondos reservados, que nunca la Presidenta hizo las modificaciones que había prometido. Y el segundo es Juan Martín Mena, un hombre que era el jefe de gabinete de Julio Alac, el Ministro de Justicia. Uno se pregunta qué hace alguien vinculado a la justicia llegando al segundo cargo en la Secretaría de Inteligencia, la EXIDE. Bueno, ustedes saben que ha habido mucho conflicto del Gobierno Nacional con jueces federales, fiscales. Uno de los personajes que simboliza un poco esta lucha que se ha dado este año, está con nosotros, es el fiscal José María Campagnoli, vamos a estar charlando con él, sobre además un hecho inusual que es fiscales que se denuncian entre ellos, fiscales procesados, procedimientos ordenados por fiscales en la propia Procuración, que es la Jefatura de los Fiscales. Hay cambios comunicacionales también, al desplazar a Oscar Parrilli hacia la Secretaría de Inteligencia, la Presidenta tomó nuevamente a Aníbal Fernández, uno de los voceros más conspicuos de este Gobierno, que regresa, dijo que va a seguir manteniendo su mismo estilo, cuando la Presidenta ha redoblado la apuesta en materia de propaganda. Hoy repitió algo que dijo que va a ser su modalidad de a quién más. Como los medios y la televisión no publican los anuncios que ella hace, van a estar obligados a hacerlo. Se hace un discurso, sale íntegro en Canal 7 y después en Canela Nacional, en horario central, 8 de la noche, va a un resumen de los anuncios de la Presidenta. Esta nueva modalidad viola la ley de medios, está con nosotros Marcelo Stubrin, el representante de la oposición en el AFSCA, que es el organismo que aplica la ley de medios. Hoy justamente había un acto, al que borraron de escena en ese acto, fue a Daniel Scioli, el gobernador de la provincia, en conflicto. Hay una tensión ahí ahora con Cristina Fernández Kirchner, que le dijo que ser candidato no es solamente usar colores. Vamos a hablar de este cambio que propone Daniel Scioli con su principal economista. Miguel Bain, el hombre que más escucha Daniel Scioli en materia de economía, está con nosotros. Presentamos el programa Breves Segundos y ya nos sentamos a conversar con Campagnoli. José María Campagnoli, fiscal restituido ahora, ¿no? Aunque nunca fue destituido. No, no, fui suspendido casi ocho meses y ahora estoy de vuelta en mi despacho. Dice el libro que acaba de publicar, Juicio a la Justicia, que es un poco lo que está pasando este año, ¿no? Tenemos, bueno, el fiscal Gonela acusado de no haber investigado debidamente las denuncias sobre Lázaro Báez, cuyas cuentas usted justamente fue el factor detonante del pedido de suspensión, ¿no? Sí, así es. Sí, una justicia que durante mucho tiempo parecería como que tenía una deuda enorme con la sociedad y que ahora, creo yo, afortunadamente, está teniendo un protagonismo y demostrando que puede existir una justicia independiente y que es posible también investigar la corrupción. Sí, ahora, ¿qué pasó con esas ciento cuarenta y pico de cuentas vinculadas a Lázaro Báez que había descubierto usted y que ahora están usando los fondos buitres a modo de extorsión en los Estados Unidos? Diciendo, si esta es la ruta del dinero a la corrupción y Argentina no nos paga, como una suerte de amenaza velada a la Presidenta, vamos a ir por las cuentas de Lázaro Báez. Sí, no sé qué es lo que está pasando realmente, tampoco sé que sea un modo extorsivo para que se les pague a los fondos. Lo cierto es que nosotros establecimos un complejo entramado de sociedades por donde circulaba el dinero y muchas de las cuales estaban vinculadas al Grupo Báez, ¿no? Sí, y eso... 123 que estaban en Nevada. 123 cuentas en Nevada. Ahí eran más, pero en Nevada había 123. Y eso es lo que tiene ahora el fiscal Marijuán. El fiscal Marijuán tiene todas las conclusiones de mi investigación, absolutamente todas, y tengo entendido que se está intercambiando información con Uruguay y con Suiza y creo que a paso firme avanza. Ahora, ¿se revirtió, no, la situación? Porque ahora lo que está pasando es que el que está investigado es el fiscal Gonela acusado de deliberadamente haber dejado a Lázaro Báez afuera de esa causa. Y en este caso ya está procesado por un juez. Está procesado por un juez, está llamado a indagatoria, por otro caso también vinculado, porque según la denuncia por la cual le recibirían indagatoria el día lunes, él habría deliberadamente imputado, filtrado información relativa a la jueza Lanz, que era justamente la jueza que llamó indagatoria a Lázaro Báez, la que tuvo toda mi investigación. Bueno, y todas esas cuestiones, realmente cuando él estaba a cargo de la Procelac, todavía no era fiscal, o sea, hay una serie de cuestiones... La Procelac es la Fiscalía Especializada en Investigación de Lavado de Inegro. Exactamente. Así que bueno, ahí está interviniendo la justicia, él estará haciendo su defensa. Yo no lo conozco a Gonela personalmente y no sé, igual noto que desde la Procuración hay un trato distinto a Gonela con el que hubo conmigo, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que yo, sin tener ni siquiera una denuncia penal en mi contra, fui suspendido y acá tenemos un fiscal que está procesado y que él mismo se trata como fiscal militante y que no tiene ni siquiera abierto un juicio político, ¿no? Ni siquiera está en una instancia de sumario administrativo, ¿no? Bueno, es un fiscal justamente, ¿no? En la confianza de la Procuradora, que es la jefa de los fiscales. Así parecería. Ahora, ¿nunca se había dado un escenario donde la pelea dentro del Poder Judicial, que obviamente ha tenido siempre internas, pero donde se dirimiran judicialmente las peleas entre fiscales o no sé si peleas en el sentido político, pero sí por lo menos, digamos, las discusiones se convierten en causas judiciales con ustedes sentados en los banquillos? Sí, yo nunca lo había visto, la verdad. Yo soy de una época donde los fiscales, los jueces, nos jactábamos de ser independientes y por lo tanto a políticos, ¿no? Y esta nueva gestión ha traído como la ideología o la militancia a algunos fiscales y a algunos jueces, todo lo cual necesariamente generó un confronte que parecería que se dirime ahora en los tribunales, ¿no? Yo prefiero pensar que lo que está pasando es que hay un hartazgo de muchos integrantes del Poder Judicial que sintieron manoseada la justicia, el lugar donde ellos trabajan, y que bueno, ahora están pisando un poco el acelerador en pos de la justicia independiente. Una de las cosas que dice el libro es que usted fue funcionario del primer gobierno de Néstor Kirchner, o sea que no era alguien que tuviese posiciones que le impidieran incluso formar parte del gobierno. Exactamente, yo fui subsecretario de Seguridad, que era un cargo bastante importante y de bastante impacto también y de exposición pública entre el 2003 y el 2004 con el doctor Cuantin en el ministerio que dirigía Gustavo Vélez. Hicimos muchas cosas, la verdad que fueron 14 meses muy intensos. Justo Vélez, ¿no?, que terminó con la denuncia de Estiuso mostrando en cámara a quien es el, digamos, el hombre de la casa más fuerte de la Secretaría de Inteligencia y eso le costó muchos problemas judiciales, muchos años fuera del país, ¿no? Muchos, no tuvo que ir del país, consiguió trabajo acá, le cerraron muchas puertas, fue perseguido judicialmente y aún hoy tiene causas abiertas, ¿no? Un hombre que trabajó duramente, con mucha honestidad, se esforzó mucho para que el primer gobierno de Néstor Kirchner, del kirchnerismo, hiciese, digamos, pasos firmes en lo que tenía que ver con seguridad, con corrupción. Creo que habíamos dado una buena pelea en esa gestión, pero bueno, alineamos muchos enemigos, me parece, y nos tuvimos que ir. ¿No es raro que el jefe de gabinete, el ministro de Justicia, vaya de segundo a la SIDE? ¿Qué tiene que hacer la SIDE? Exide, en realidad es una antigüedad decirse, porque ahora es Secretaría de Inteligencia, la SI, ¿no? ¿Qué hace un hombre vinculado al Poder Judicial o que lo que hace es hacer contactos o vínculos con el Poder Judicial dentro de la SIDE? Sí, yo lo observo con la misma preocupación que vos manifestaste. No sé qué hace, no lo sé, pero da a pensar muchas cosas, ¿no? Uno puede pensar que este frente abierto, que parecería ser que los jueces federales están incomodando mucho al Poder, parecería que están buscando un operador, y frente al fracaso tal vez, ¿no? También son lecturas que uno puede dar, ¿no? De los operadores propios de la Secretaría de Inteligencia. Todo eso, y quiero marcarlo, está muy mal. Y es un horror que lo hablemos con tanta naturalidad, ¿no? Hablar de operadores políticos en el Poder Judicial es lo contrario a un sistema republicano donde se supone que cada poder es independiente, pero da a pensar estas cosas, ¿no? Claro, pues daría la sensación que en un ratito va a estar Miguel Bonasso que había hecho unas denuncias respecto de lo que ocurría en la SIDE, pero daría la sensación de que los cambios tienen mucho que ver con lo que estaba pasando en el Poder Judicial, ¿no? Y en reacción a lo de Claudio Bonadio que había allanado la compañía de la Presidenta, ¿no? Sí, 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 da esa sensación, ¿no? Pero, te repito, me parece un horror que aquellas cosas que son contrarias a un Estado republicano lo tomemos con tanta naturalidad, ¿no? Cuando el Poderoso abiertamente decide perseguir a un juez porque allanó un hotel de la Presidenta, por ejemplo, está dando un mensaje sin ninguna vergüenza de que ahora, no me importa si antes eras bueno o malo, ahora como te metiste con nosotros te vamos a hacer juicio político, te vamos a tratar de reducir el sueldo, te vamos a perseguir. Esa selección del enemigo me parece que es la cara tal vez más perversa de la corrupción. ¿Cómo fue el regreso a la Fiscalía? El regreso fue complicado porque yo llegué y no tenía a mis empleados de confianza, tenía solo dos o tres y había un montón de gente que yo no le conocía la cara, ni el apellido, ni el nombre. Así que fue un poco complicado, pero de a poco he podido recuperar algunos de los colaboradores que tenía, no todos, lamentablemente. No pude formar nuevamente la unidad de investigaciones que tenía, que había dado muy buenos resultados. Pero bueno, yo ahora estoy trabajando con los crímenes comunes, que es lo que hace un fiscal de barrio. De Saavedra en este caso, ¿no? De Saavedra, claro, sí. Bueno, mucha de esta historia está contada en Juicio a la Justicia, que es el libro que acaba de publicar el fiscal Campagnoli. Le han hecho muchas ofertas políticas a lo largo de este tiempo, por lo que significó toda la pelea de este año, pero su lugar daría la sensación, si uno lee parte del libro, que es la justicia, el Poder Judicial. Sí, yo siento que mi lugar es el fiscal, ¿no? Creo que así como mucha gente, realmente, o sea, mucha gente me ha cruzado, me dice, tenés que dedicarte a la política o tenés que ser diputado, senador. Hace falta, mucha gente me ha dicho, yo creo que no, pero me dice, hace falta gente como vos. Y yo creo que realmente lo que hace falta son fiscales, que es lo que yo sé hacer, lo que quiero hacer, lo que a mí me gusta, y es lo que voy a seguir haciendo por un tiempo, por lo menos. Y ahí cuenta, bueno, que él es viudo, que tiene cinco hijos, y como resultado de todo esto, sus dos hijas mayores han decidido que ellas van a ser fiscales, o tienen que estudiar abogacía para ser fiscales, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado esta noche. No, gracias por invitarme. Bueno, quédense ahí, ya venimos a hablar un poquito de economía, a partir de lo que está pasando cierre de fin de año, las perspectivas para el año que viene, el canje con el hombre que más se escucha en materia de economía, el gobernador Daniel Scioli, está con nosotros Miguel Bain. Ya venimos. Tobi y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce. Sabe que le doy lo mejor. Y sabe que a la hora de pensar en su alimento, siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza. Por su sabor inconfundible y su complejo vitamínico mineral, ahora con Omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón. Y se lo doy con el corazón. SILFA, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. One, two, three, it's time to get started. AISA, es nuestra, es para todos. Bueno, estamos con el economista Miguel Bain. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Un año también de uno se pone a hacer balances donde los economistas se han vuelto grandes protagonistas del debate nacional, ¿no? Ah, bueno. Digo, pero a falta de acuerdo respecto de qué es lo que está pasando, los lugares hacia dónde va la economía, cuánta inflación tenemos. Ah, pero eso es típico de la Argentina. Nunca hay consensos en la Argentina sobre la economía. Ajá. Siempre hay gente que opina que estamos bien, otros que estamos mal, otros que vamos mejor, otros que vamos peor, otros que ya opinaron muchas veces que era el fin del mundo, con lo cual ya tenemos varios fines del mundo sobre nuestras espaldas. Y bueno, y uno siempre tratando de entender lo que pasa, ¿no? Básicamente con mucha humildad, porque la realidad nos supera fuertemente a cualquier economista o cualquier profesional con sus individualidades. Ahora, ¿cómo es esto de estar hablándole o asesorando de economía a uno de los candidatos a la presidencia en términos de el perfil que tiene Scioli, que va un poco parecido por ahí con sus análisis de la economía, como que no es para nada alarmista, pero plantea así las necesidades de algunos cambios, ¿no?, en materia económica. Bueno, sí, digo, los países nunca arrancan de cero cada vez que cambia el ciclo político, y Argentina tampoco. Argentina vive una década de altísimo crecimiento económico, frenada hace un año y medio aproximadamente, pero donde arrancó con 25% de desempleo, llegó casi al pleno empleo, 7% de desempleo, de un nivel de pobreza de 50% a un nivel de pobreza... No, bueno, pero la comparación con el punto más bajo era un poco lo que hacía Menem con la hiperinflación, digo, uno por ahí quizás hay que ver qué pasó en los últimos cuatro años, de repente. Claro, sí, uno puede mirar los últimos cuatro años o los últimos cuatro meses, o los últimos cuatro días, las ciencias sociales no te dicen qué es lo que tenés que mirar. Bueno, pero este año, aislando este año, con la discusión de la inflación, usted ha dicho que no es 40. Ni 40 ni 24. Porque le pusieron un título en TELAM, la agencia oficial de noticias, diciendo según Miguel Vein la... No es ni 40 ni 24. 24 dice el INDEX. El relevamiento nuestro, que no es un relevamiento amplio del país, pero sí de la zona metropolitana, dice 32%. 32. Sí, dice el 32, con lo cual la inflación estuvo 2, 3 puntos por arriba de la evolución de los salarios, y eso es lo que explicó... De los que tienen paritaria, ¿no? Y eso es lo que explicó la caída del consumo de 2 o 3 puntos. Digo, en economía no hay cosas demasiado raras. Si la inflación crece 3 puntos por arriba de los salarios, el consumo crece, digo, cae 2 o 3 puntos. Y con el consumo cae 2 puntos la economía. Cuando los salarios le ganan a la inflación, la economía, por el lado del consumo, que es el 80% de la economía, la economía sube, que es lo que va a suceder, yo diría casi con seguridad, el próximo año. ¿El próximo año es un año de crecimiento? Sí, no de crecimiento agresivo, porque el crecimiento agresivo en la Argentina ya está supeditado a una nueva agenda, a una agenda... ¿De inversiones? Sí, donde la inversión que hoy es 18, 19 puntos del producto tiene que pasar a 25, 26 puntos del producto, que es lo que tienen los países que crecen 5 o 6% como Corea del Sur. Argentina, con inversión de 18 puntos del producto, no puede crecer más de 3, 3,5% y bueno, el año que viene crecerá, nadie sabe exactamente, pero digo, yo creo que 1,5 o 2% la economía puede crecer. Lo cual sería un buen escenario para cualquier candidato al oficialismo, hacer campaña con una economía que está volviendo a crecer. Yo creo que básicamente hay que despolitizar esto, es un escenario razonable para 41 millones de personas. No, no, obvio, no, 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 no estoy diciendo los deseos, pero lo que digo es que además, puesto en un año de campaña electoral, eso tiene un impacto sobre la dinámica de la campaña. Bueno, sí, digo, la política un poco también tiene mucho que ver con la economía. Cuando la economía cae fuerte, como cayó en el año 2009, que además cayó porque había una crisis internacional, tuvimos una enorme sequía, los precios internacionales de la Argentina se desplomaban, bueno, el gobierno perdió las elecciones. Sí. Y en Racing, el domingo pasado... Con el campeonato del bolsillo. Con el campeonato del oficialismo ganó por 20 puntos. Bueno, la economía un poco condiciona mucho los resultados políticos. Los años muy malos, a los gobiernos les cuesta mucho sostener las posiciones políticas, a los años muy buenos les cuesta mucho menos. Ahora, ¿qué hacer con el dólar? Porque una de las... Digamos, si la agenda del crecimiento, el próximo presidente, tiene que ver con inversiones, ¿qué pasa con este dólar, tres tipos de dólar que tenemos? ¿Cuál sería la propuesta que ustedes llevarían? Bueno, lo primero es conseguir dólares para Argentina. Y hoy hay un mundo donde la tasa de interés es cero, los vecinos consiguen crédito a largo plazo, el 4,5% anual, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Paraguay, Brasil al 3,5%, estoy hablando de Bolivia al 4,5%, Chile al 3%. O sea, hay un mundo donde hay capitales disponibles para proyectos largos. Argentina necesita una agenda que tiene mucho que ver con desarrollar infraestructura. Este es un país enorme en territorio con poca población, donde la infraestructura cuesta muy cara en términos de infraestructura por persona. Esto es algo así como al revés que Japón, donde hay 125 millones de personas en una isla relativamente chica. Entonces, el esfuerzo para hacer un puente por persona es esfuerzo... O de entender redes, de telefonía... En Argentina es muy caro y eso hay que financiarlo con crédito de largo plazo. Y ese crédito de largo plazo es la agenda que engancha a la Argentina con la infraestructura y con el desarrollo económico, que es una etapa distinta a la del crecimiento. El crecimiento es una etapa donde uno empuja la economía por el consumo hasta que llegó al pleno empleo. Cuando estés en pleno empleo, como la población crece 1% por año, si usted no aumenta la productividad, la economía va a crecer 1% por año. La productividad quiere decir mejores empleos de calidad y eso se logra aumentando la inversión para salir del pico y la pala a la retroexcavadora. ¿Pero eso se puede producir sin solucionar el tema de los buitres? ¿El impedimento para...? Se va a solucionar. ¿Qué? ¿Los buitres? Se va a solucionar, evidentemente. O se soluciona en el año que viene o se solucionará en el otro año. Argentina obviamente lo va a normalizar, va a haber una negociación fuerte, no menor, o lo organiza este gobierno y lo logra arreglar o lo arreglará el que sigue si es que este gobierno no consigue un acuerdo. Pero digamos, Argentina lo que tiene es que enganchar una agenda de crecimiento de una década con una agenda de desarrollo. Porque la agenda de desarrollo es la que hace que un país que tiene 12.000 dólares por habitante por año de producto pueda pasar en 10 años o 12 al doble. El doble es Corea del Sur. Argentina cada vez que llegó al pleno empleo en los últimos 50 años, retrocedió. Bueno, es un cambio de agenda que integra, integra. No quiere decir que el país, el consumo no va a crecer. Lo que quiere decir es que la inversión va a tener que crecer sistemáticamente por arriba del consumo. Es otra agenda. Y eso tiene que ver con la capacidad de la Argentina de aumentar la inversión. Y aumentar la inversión tiene que ver con la capacidad de la Argentina de generar divisas, dólares. Por el lado de las exportaciones o por el lado del crédito de largo plazo. Ahora, ¿qué pasó a esta semana, la semana pasada, en realidad, con el lanzamiento del canje de Axel Kicillof en Ministro de Economía? Hay dos maneras de mirarlo, ¿no? Por un lado, hubo gente que estuvo dispuesta a quedarse con los títulos de la Argentina, con lo cual hay confianza en que le van a pagar. Pero por otro lado, no hubo mucha gente dispuesta a comprar títulos nuevos. Bueno, está perfectamente explicado. Por un lado, la gente sabe que Argentina va a pagar, por lo tanto, no tiene ninguna urgencia de cambiar los bonos que tiene hoy, vencen dentro de 10 meses por dólares. Y que pagan relativamente buenas tasas. Y por otro lado, tuvo una semana terrible en los mercados internacionales, donde se desplomaron los precios de todos los activos financieros, donde el intento de Argentina de vender bonos en el mercado a cambio de dólares, tuvo un resultado pobre. Pero eso se va a revertir en cualquier momento. A la primera semana buena que haya de mercados, Argentina va a poder volver a los mercados emitiendo bonos para conseguir dólares adicionales. No va a tener ningún problema de volver a intentar conseguir dólares en el primer trimestre del año que viene. O sea que sin arreglo con los buitres, el año que viene no va a ser un año complicado para la economía femenina. No, complicado no. Con un arreglo rápido, que depende también de las condiciones de negociación. Uno puede ir a presionar al gobierno a decirle... Si no hubiese arreglo, si no hubiese arreglo. Igual la economía no cae. Igual cruza el... En ningún escenario la economía cae el año que viene. Sin ningún tipo de acuerdo, por ahí tenemos un crecimiento pequeño, 0,5, 0,6%. Con algún acuerdo a mitad de año la economía crece arriba del 1,5%. Con un acuerdo rápido puede crecer más. Uno no tiene por qué estar presionando al gobierno. Cuando uno presiona al propio gobierno para que llegue a un acuerdo rápido con los buitres, uno lo que le está diciendo al gobierno es aflojar. Y yo no voy a ser el que diga aflojar. Si hay que negociar duro, hay que negociar duro. Si se llega a un acuerdo, mejor. Si no se llega a un acuerdo, le tocará negociar duro al gobierno que viene. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, quédense ahí. Enseguida vamos a estar hablando de la nueva modalidad de la Presidenta de la Nación. Como no pasan sus discursos en los noticieros o recortan cosas que ella considera que no son lo central, de aquí en más, cada vez que la Presidenta hable, el anuncio va a aparecer editado en cadena nacional, en horario central de los noticieros. Esta nueva modalidad que se inauguró hace algunos días. Está con nosotros Marcelo Stubrin, integrante del organismo que aplica la ley de medios, el AFSCA, por parte de la oposición. Ya venimos y charlamos con él. Donde hay emociones, hay un beso y también un vagio. Nuevos envases, más prácticos y divertidos. Probalos. ¿Y cómo murió? Nadie sabe. ¿Habían tirado insecticida? Sí, pero esperó varias horas antes de entrar. Odio, no funerales. ¡Pasis son nuestros! Ra y doble acción. Mata moscas y mosquitos. Su nueva fórmula mejorada mata en el acto y continúa matando durante horas. Y ahora disponible en todos los formatos. Nueva línea Ra y doble acción. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. No aparece. Lo sigo buscando a Beto y no aparece. Igual no pudo haberse ido muy lejos. ¿Y cuánto puede caminar con sus patitas? Beto no está. Beto se fue. Con la IPFS B Club. Y si se gana el auto, tal vez él me lo preste un rato. Este verano con IPFS B Club podés canjear tus kilómetros por chances para ganar un cero kilómetro. Súmate en serviclub.com.ar y empecé a disfrutar del mejor programa de beneficios. En Mr. Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mr. Músculo Limpiador Líquido. Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Gleid. Y obtuvimos el nuevo Mr. Músculo Limpiador Líquido con Gleid. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema anti-entradera. Pentágono. Siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia. Téngala ya. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. Podés parar. O podés seguir. La medida para los que dejan todo. Y más. Nueva Gatorade 750. Más esfuerzo. Más Gatorade. Día presenta más de mil productos. Marca Día para ahorrar. Solo por este sábado, 3x2 en gaseosas de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en vinos de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. ¡Feliz día Día! Bueno, estamos con Marcelo Stubrin, radical él, actualmente representante. Antes yo dije mal, no es el AFSCA, es la AFSCA, ¿no? La autoridad de aplicación de la ley de medios. Sí, se dice la autoridad, sin embargo, tengo un dictamen de un lingüista que nos critica y dice que debiera decirse el AFSCA. El AFSCA. Por motivos que explica. Pero bueno, es la AFSCA y la presidenta. Bueno, son los que aplican la ley de medios. Hay un artículo de la ley de medios que tiene que ver con el uso de la cadena nacional y en qué circunstancias y cómo se puede utilizar. Escuchemos lo que decía la presidenta respecto de la nueva modalidad que ya va a aplicar y enseguida lo conversamos con Stubrin. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar una modalidad diferente porque vamos a hacer un acto ahora en tiempo real y para que luego estos planes y las cosas que han pasado hoy puedan tener conocimiento. Muy buenas tardes a todos y a todas, pero también tengo que seguramente cuando me estén escuchando muy brevemente en cadena nacional hoy, va a ser de noche, ¿por qué hicimos esto? Porque si hacíamos todo el acto por cadena nacional era una cosa muy larga y demás. Entonces lo que queremos es que la gente tome conocimiento de las cosas que hemos anunciado hoy. Y la única manera que tenemos de hacerlo, nos gustaría poder contar con los noticieros, con los medios de comunicación, pero ya sabemos, sacan si digo alguna palabra altisonante o si digo algo y el resto no sale nada. Bueno, la nueva modalidad entonces consiste en que no da el... Para poder usar más veces la cadena nacional, lo que hace es un compacto de sus discursos si los ponen más seguidos en los noticieros. En realidad la ley de medios no es que tiene algunas menciones sobre la cadena nacional. Es el lugar de nuestro marco normativo donde está regulada. Sí, sí. Ah, claro. Y a mí, viste, cuando uno habla en general exagera, utiliza las palabras, por eso me voy a tomar la libertad de leer porque dice que el presidente o los gobernadores podrán en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, repito, graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena, etc. Eso es todo lo que dice. La verdad es que el uso que el gobierno está haciendo de la cadena es contra esta ley. Esta ley, los autores y los legisladores cuando la votaron, pensaron que la cadena nacional es un recurso escaso, excepcional, para circunstancias graves, para excepciones, o para cuestiones, mirá la palabra que utiliza, trascendencia institucional, está pensando en un conato, no en el anuncio de la rutina del gobierno. Pero es que la presidenta lo que dice es que como a mí el informativo no me da lugar, me obligan a hacer esto, es como lo de la publicidad, es la misma lógica de la publicidad oficial. Bueno, tiene que cambiar la ley, porque informativos partidarios y adictos tienen muchos. El problema será que la gente no ve los informativos que ella quiere que la gente vea. Entonces acá estamos en un problema donde entran en colisión un texto legal, que se viola, y una práctica de sobreabundancia de discursos repetidos y en cadena que el gobierno tiene en las pantallas televisivas y radiales. Bueno, claro, pues esto se suma a Fútbol para Todos, a todo lo que es la propaganda y el uso de la propaganda oficial en Fútbol para Todos, que muchas veces son estos mismos anuncios. Bueno, esto es día de semana, tal vez no hay fútbol. Claro, es para allí, de lunes a viernes. Lo que hay detrás de esto es un enojo con lo que la gente ve. No hay un enojo con la oferta y el modo en que la pantalla está organizada. Hay una cierta indignación con que la gente opta por programas que tendrán un contenido más opositor o más confortable. Lo que pasa también me parece a mí, digo... Perdón, perdón, perdón. Ella tiene el derecho de tener iniciativa y decir, la cadena nacional se utilizará para comunicar los actos diarios de la función del gobierno. Si cambiara la ley. Pero para hacer esto va a tener otro problema, y es que vamos a entrar en colisión con la libertad de prensa. Porque si el gobierno va a utilizar la hora central para apropiarse del tiempo de la prensa independiente, me parece que esto no va a pasar el juicio de los especialistas en libertad de expresión. Entonces, en circunstancias graves, excepcionales, o de trascendencia institucional, está muy bien que el presidente tenga el derecho a decir, todos los noticieros y todos los canales de televisión transmiten lo que yo digo como corresponde. Ahora, lo que pasa también es que el gobierno es un poco siempre tiene la misma lógica. Como no me pasan, yo hago esto, aunque no cumpla con la ley. Como el Grupo Clarín no se adecua e incumple la ley, yo tampoco, digo, no empieza por cumplir el propio Poder Ejecutivo la ley de medios. La Corte Suprema, cuando declaró la constitucionalidad de la ley de medios, dice, habla de una aplicación ecuánime a todos los grupos de medios, y plantea además el tema de cómo afecta el uso de la publicidad oficial como castigo y premio según contenido a la libertad de expresión. Pero el gobierno escucha la parte que quiere o aplica la parte que quiere y se frustra con no poder aplicárselo a Clarín, cosa que no ha podido hacer todavía. Sí, en realidad la ley de medios como resultados desconcentradores y desmonopolizadores todavía no ha producido ninguno. No es un problema de Clarín. Digamos, ningún grupo de medios que tenga un problema de exceso de licencias o de propiedad cruzada de medios se ha desprendido prácticamente de nada. Nada. Ustedes aprobaron ahora en el directorio el otro día la adecuación de, digamos, de Telefe. Telefónica puede seguir teniendo Telefe. Dice que son dos empresas distintas para el AFSCA. Dijo la mayoría del AFSCA sin mi voto. Ustedes votaron en contra. Sin mi voto. Una cosa muy extraña, porque por un lado el gobierno estaba en ese momento terminando de sancionar una ley que autorizaba a las Telefónicas a dar audiovisuales, y el AFSCA, en una actitud que todavía no termino de entender, tomó la decisión de decir que el mismo dueño tiene dos ramas y una rama es de servicios públicos y otra audiovisual. Y esto plantea un problema muy serio, porque de acá en adelante todos los que se tengan que dividir, todos los que tengan excesos y contradicciones con la ley, van a decir que tienen derecho a tener dos ramas y de una colgarán unas cosas y de otra a otro. De modo que la decisión adoptada minutos antes de que se aprobara la ley y horas antes de que se publicara en el boletín oficial y tuviera plena vigencia, a mí no deja de sorprenderme. Realmente creo que no creen en la ley que tanto defendieron y tanto sancionaron. Me parece que también porque sienten que fue ineficaz, para dar la pelea con Clarín, que era el principal incentivo, porque ahora más tienen otra cautelar y lo que han hecho con esta otra ley es ir a tocar el otro negocio grande de Clarín, que es el cable. Pero tienen otra cautelar que buscaron, porque en realidad el procedimiento de separación de ese grupo al que vos saludís, estaba en plena marcha, luego de seis meses febriles y de trabajo. Pero la Corte no dijo solo ecuanimidad, la Corte dijo ecuanimidad, competencia técnica, tratamientos iguales para casos iguales, y una circunstancia que tiene mucho que ver con el tiempo. Porque en mercados en competencia el tiempo es esencial y el tratamiento exprés de ciertas cuestiones y el tratamiento moroso y con años de intermedio de otros problemas constituye una desigualdad agraviante. Pero hasta ahora ningún grupo cambió sustancialmente su fisonomía por la aplicación de la ley de medios. Voy a repetir, ningún grupo con exceso de licencias o con incompatibilidades referidas a la propiedad cruzada, que el que tiene canal abierto no puede tener cable, ningún proceso de adecuación a la ley tuvo como resultado una desconcentración o una desmonopolización, que es el famoso gran objetivo. Eso todavía no ocurrió y ya pasaron 5 años y algunas monedas. Bueno, y mientras tanto, este tema del uso reiterativo de la cadena oficial... El uso reiterativo de la cadena oficial es una violación del texto de la norma. Pero no se pasa, digo... Desde nuestro organismo, lo único que yo he hecho es como con la publicidad oficial, ¿no? Después de leer tu libro sobre la publicidad oficial, con toda la cantidad de información y de datos y el modo en que se desplaza en los distintos medios, los gráficos, los televisivos, los radiales, uno dice, apliquemos este artículo de la ley que dice, no, no, eso está votado en el presupuesto por el Congreso Nacional, las platas para... La publicidad oficial. La publicidad oficial. Que además ahora... La administra la Secretaría de Gabinete, la Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Medios, etcétera. Por acá no pasa, acá se discute el control, la reglamentación, muy bien. Esto es igual, no yo, cualquier ciudadano tiene que exigir el cumplimiento de esta ley. Pero te aseguro que la voluntad de modificar esta norma para hacer lo que la Presidente anunció que va a hacer se anima a catástrofe. Entraría en contradicción con todos los principios... Bueno, pero la cadena la va a seguir haciendo y no va a pasar nada, me parece. Y eso es el país, de hecho, el país sin ley, el país sin reglas, y eso es un retroceso más grave de lo que parece. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Quédense ahí, tenemos mucho para compartir con ustedes todavía. Tenemos un videoclip de los mejores momentos desde el primer año de 50 minutos al aire. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que tener un gin con agujeritos si no tenés un ventilador o un potente aire para disfrutarlo. Del 16 al 21 de diciembre, feria de descuentos en Easy. Tenés hasta un 20% en aires acondicionados y ventiladores. Es Easy. ¡Vos podés! Desde tu depto Desde tu depto o tu casa Move tu guita Move tu guita Un poquito por aquí Un poquito por allá Al centro. Acuasistem cuida el agua de tu casa Y Cigas Termofusión Garantiza seguridad en la conducción de gas. Acuasistem y Cigas Termofusión Agua y gas Con máxima seguridad Todo empezó el verano pasado Ese tipo es una presencia extraña Algo había Lizoform presenta Historias que huelen raro Una entidad, una presencia Sí Estaba toda la casa No sabíamos de dónde venía En verano los malos olores se sienten mucho más cerca Eliminalos de raíz con Lizoform Lizoform Más desinfección, menos olores Desinfecta tus pisos con las mejores fragancias Con Lizoform Limpiador Líquido Este año Las fiestas empiezan una semana antes Del 19 al 22 de diciembre Especial de tarjeta Santander Río Tenés un 25% de ahorro Y hasta 3 cuotas sin interés Y con Santander Río Select Disfruta un beneficio exclusivo Encontrá estos beneficios en locales adheridos de Palmas del Pilar Plaza Oeste Portales Palermo, Lomas y Escobar Y Factories Parque Brown Quilmes y San Martín Aprovecha tus beneficios en tus shoppings preferidos Bueno, como este es el último programa del año Del 2014 de 50 minutos Que fue además nuestro debut aquí en Canal 26 Hicimos un compilado de algunos de los momentos trascendentes Que tuvimos a lo largo del programa Mírenlo Hemos hablado mucho El 25 de mayo en lugar de ir al gobierno fue a Tigre Pero fue a buscar a la novia A la pareja A la compañera Hablando de una ¿Cómo anda con Lirita? Porque tiene una relación ¿Cuál es la relación Bien? Difícil Parece se amigó más con los radicales que con ustedes ¿O no? No, no creo Creo que son parejos Estamos en una etapa de madurez del frente que realmente es muy interesante Yo no quiero que gane más el PJ. Bueno, es una definición muy fuerte. O nos juntamos con el PRO para la primera vuelta o se queda el PJ. O se queda el PJ y hay impunidad. ¿Qué quieren? Decían. Una cosa es una opinión personal, que uno da título académico, y otra cosa es la posición institucional del Poder Judicial. Nosotros no podemos opinar sobre un juez extranjero, ni podemos opinar sobre una sentencia, porque lo que sostenemos nosotros es que las sentencias se tienen que cumplir en la Argentina y en todos lados. Lo que hace Aerolíneas Argentinas, lo que hace el Estado, es subsidiar fundamentalmente el empleo de más que tiene Aerolíneas Argentinas. Y lo que hace con su presupuesto, porque hay más empleados de los que necesitarían para funcionar con la cantidad de bienes que hoy tienen. O la posibilidad de ser parte de coaliciones que gobiernen estas provincias. Era en principio el candidato propio. En todos lados estamos apostando a candidatos que reflejen el cambio, que representen el cambio que la gente a grito está pidiendo en la Argentina. Eso no quita que en algún caso particular, como fue Marco Juárez ahora, podemos un acuerdo, pero en principio hoy nuestra actitud es apuntalar candidatos propios. ¿Se sienten cómodos cuando dicen que es una política de mano dura? ¿Yo? No, a la mano tiene que ser justa, ni dura ni blanda. Tiene que ser justa. La misión nuestra es poner a los delincuentes a disposición de la justicia. ¿Sabes cuánta gente detuvimos estas últimas 24 horas? 50. ¿Y cuánta gente murió? Una persona, un gendarme. Hay visiones distintas en parte del radicalismo y distintas aún, como usted dice, a Lilita Carrió. Ya no hay una visión muy solidificada, muy contundente, personal, de Wiener, de Alfonsín, de Margarita. Bueno, que estamos viendo que esto confunde a la sociedad. ¿Candidata a vicemacri o candidata a jefa de gobierno en la ciudad? No lo sé, no lo sé. Creo que probablemente esté más cerca de ser candidata, no lo tomé la decisión, a tomar la junta año, a jefa de gobierno, porque me parece que podría ayudar igual en la construcción nacional desde otros lugares, pero no lo tengo tomado, o sea, me falta, me falta estar tranquila con la decisión. ¿Llega UNEN el año que viene? ¿Querés apostar? Llegan, todos los que están. Pero si unen, nació en la ciudad, sí, en la ciudad tenemos carísimo que nosotros vamos a competir con el PRO y vamos a convivir con el PRO. Dijo Lilita Carrió que se sacó una mochila encima, que está más liviana. ¿Ustedes están más livianos también? Es bueno tomarse las cosas con un poco de humor, ¿no es cierto? Es bastante dura la actividad política como para no tomar distancia y exorcizar con alguna broma. Bueno, todo eso y mucho más, porque es apenas un compilado, pasó por 50 minutos este año. Y a propósito, muchas de las cuestiones que estaban viendo son las que están abiertas por estas horas. Se lanzó finalmente Martín Lustó como candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, apoyado por Lilita Carrió, por el radicalismo, también por el socialismo. Dice que en la Ciudad de Buenos Aires sí le van a dar la pelea al PRO. La gran definición, ahora que Mauricio Macri esta semana tomó la decisión de adelantar las elecciones, siempre en la Ciudad de Buenos Aires son separadas las elecciones nacionales, pero Macri dudaba de si le convenía hacerlo o no, ahora que él es candidato a la presidencia. Y esta vez dijo que sí, las va a adelantar. Como las primarias son en abril en la Ciudad de Buenos Aires, los porteños pueden llegar a tener que votar hasta 6 veces el año que viene. Como las primarias son en abril, ya en marzo, ya en estos días, se tienen que dar las definiciones de quiénes van a pelear las internas de cada partido. Martín Lustó dijo que va a ir representando a UNAN y va a pelear en la Ciudad con el PRO. Va a pelear en la Ciudad con el PRO, aunque él está apoyado por Lilita Carrió y otros que creen que a nivel nacional hay que hacer un acuerdo con Mauricio Macri. El tema es el PRO, ahí la veíamos a Gabriela Michetti y le hacíamos una pregunta que todavía sigue muy vigente hoy. Va a ser compañera de Macri en la fórmula presidencial o candidata a jefa de gobierno. Por estas horas está recibiendo mucha presión Gabriela Michetti para irse con Macri a pelear la presidencia. Ella, como lo decía acá también, quiere ser candidata a jefa de gobierno en la ciudad, donde iría a pelearle a Horacio Rodríguez Larreta. Son horas de definición también dentro del PRO. Vamos a ver qué es lo que anuncian. Las encuestas le dan al PRO mucha ventaja en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la pelea en la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser un verano ya muy marcado por lo que son las elecciones, tan pronto como en abril primarias en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos una rápida tanda. Vamos a hablar también de un hecho extraordinario, un hecho histórico que ocurrió en las últimas horas, cuando por fin el gobierno de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió terminar con el embargo contra Cuba. Una rémora de la Guerra Fría, donde el propio Obama dijo no servía para nada. La idea de desestabilizar al gobierno comunista de Fidel Castro y ahora de su hermano de Raúl, a través del ahogo financiero y del embargo, no surtió los efectos esperados. Vamos a una rápida tanda y conversamos. En esta Navidad dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoya a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Enterate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Alto Palermo, sociedad anónima, trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Bajate la aplicación gratuita del municipio y tené toda la información en tu teléfono móvil. Vas a poder ver las últimas noticias, acceder a la cartelera del teatro, obtener información sobre el tránsito y ver los teléfonos útiles. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Ahora la boleta de Arba también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que nos llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama y Raúl Castro, dieron un paso importantísimo para terminar con la última rémora que existía en América Latina de la Guerra Fría, que eran las relaciones cortadas entre los Estados Unidos y Cuba, desde que Cuba, bueno, después de la Revolución Cubana, por supuesto, y las sanciones que fue poniendo Estados Unidos, cuando el temor era que a través de la guerrilla latinoamericana, en plena Guerra Fría, el comunismo se expandiera por América Latina. La cuestión es que esta política perduró aún después de la caída del Muro de Berlín, con la crisis económica cubana, cuando Cuba dejó de ser un peligro para Estados Unidos, sostuvieron esta política del embargo, fundamentalmente por un tema de la política interna de los Estados Unidos. El lobby cubano, como todos saben, el exilio cubano en el estado de la Florida, la Florida es un estado muy importante en las elecciones de Estados Unidos, tiene mucho peso, entonces por el temor a enemistarse con el electorado de la Florida, además tiene mucho poder de lobby, los sucesivos presidentes no consideraban, algunos porque no lo creían necesario, pero otros porque no tenían la fuerza política suficiente para dar este paso de apertura con Cuba. Barack Obama quizás porque ya estaba terminando su mandato y además porque ha madurado un proceso de discusión cuando ya no está Fidel Castro y está Raúl Castro en el poder, tomó una decisión que lo que hace es terminar de golpe con todas las restricciones que existían, va a ser un proceso, el Congreso de los Estados Unidos tiene que levantar el embargo y vamos a ver si esta decisión se produce, pero restablecen las relaciones diplomáticas, intercambian los espías que tenían unos y otros y el siguiente paso sería que el Congreso de Estados Unidos levante el bloqueo. Vamos a charlar unos minutitos que llegó al estudio Miguel Bonasso, si está con nosotros. Miguel Bonasso es exdiputado, periodista, él ha sido además un hombre muy ligado tanto al régimen cubano en su momento, lo defendió mucho, como al régimen venezolano de Maduro. El gobierno de Venezuela es un poco el gobierno que ha quedado más solo y perdido en todo esto, en términos del apoyo regional después de la caída de la Unión Soviética, se lo prestaba a Cuba Venezuela. Con la crisis económica ya dejó de prestárselo Venezuela y Maduro quizás es una de las consecuencias de esto, quizás buscado por los propios norteamericanos, aislar un poco a Venezuela metiendo otra vez a Cuba en el sistema interamericano. Nos acomodamos unos minutitos, un segundito y conversamos con Miguel Bonasso. Uhhh, mirá esa moto, está bárbara, pero el auto es más seguro, pero la moto es pura adrenalina. ¡El indio no duda! Nuevo vino Bravío de Bodega Usman, el que sabe nunca duda. Del viernes al domingo en Disco, elegí tu oferta, segundo al 50% o 3x2 en vinos, champañas, pan dulce, budines, confituras, insecticidas y protector solar. Pagando con tarjetas en COSUR, 4x2 en pan dulce y budines. Además, 25% de descuento en cortes de ternera, peseto, cordero y pavita. Disco, ¿qué necesitas? Si rediseñaras tu desodorante de ambiente, probablemente se vería así, liberando automáticamente fragancias Glade para eliminar olores y mantener tu hogar siempre fresco y agradable. En forma automática, elimina olores, aromatiza, decora. Nuevo Glade automático 3 en 1. Los mosquitos se esconden en lugares difíciles de acceder. La poderosa fórmula de Rides se expande para encontrar los mosquitos que se esconden de taras de las cortinas y debajo de las mesas. No tiene olor químico. Encuentra los mosquitos donde se esconden. Rides los mata bien muertos. Protege a tu familia. En un mundo desconocido, la potencia y la inteligencia tienen que convivir entre sí. Juntas tienen que ponerse de acuerdo en un motor de última generación. Por eso nace una nafta superior. Infinia, el nuevo combustible inteligente de YPF que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. En Mister Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mister Músculo Limpiador Líquido. Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Glade. Y obtuvimos el nuevo Mister Músculo Limpiador Líquido con Glade. Esta Navidad, el autorregalo también está permitido. Este viernes 19 y sábado 20, tenés un 25% de ahorro y cuotas pagando con las tarjetas de crédito del Banco Nación. Busca estos beneficios en los locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portales Palermo, Lomas y Escobar y Factories Parque Brown, Quilmes y San Martín. Y sorprende a toda la familia. Bueno, Miguel Buenazo, ¿qué te pareció el levantamiento del embargo a Cuba? No sabemos, todavía falta el Congreso, por lo menos restablecimiento. Falta el levantamiento del embargo a Cuba, pero el restablecimiento de relaciones yo creo que es un hecho histórico espectacular y creo que es debido posiblemente al único político argentino con talento que se llama Jorge Bergoglio. El Papa, te parece. Más conocido como el Papa Francisco. Fue un facilitador, pero no necesaria... Ya, tuvo mucho que ver. Tuvo que ver, tuvo que ver el Vaticano. El Vaticano que ha jugado otra vez... La última reunión fue en el Vaticano. Bueno, por eso, pero además toda la cocina previa, digamos, jugó un papel Bergoglio que es exactamente el opuesto del que jugó en su momento Boitila. O sea, me parece muy interesante tenerlo en cuenta que sea por parte de un Papa argentino. Bueno, Miguel Buenazo, la idea de charlar con él era a partir de que la publicación del último libro de Miguel Buenazo que se llama Lo que no dije en Recuerdo de la Muerte, creo que está igual por ahí, que yo creo que Recuerdo de la Muerte es uno de los mejores libros, si no el mejor libro sobre la época de la dictadura. Por lo menos fue el primero, digamos, antes que nunca más. Bueno, que contaba un poco la historia, ¿no? Intima, claro, sí, 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 claro, bueno, clave novelada. Este, digamos, que vendría a ser como una serie de historias donde aparecen diversos personajes siniestros que han seguido en la democracia. O sea, este libro es sobre los 30 años de democracia. Lo que no se democratizó y apuntás muy especialmente a algo que estuvo en las noticias... Y apunto muy claramente a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que yo le propuse reformar a Néstor Kirchner en el 2004 de manera absoluta y total, y por supuesto no me hizo caso. Pero había prometido que sí. Sí, pero le hizo caso a Estiuso. Estiuso, contá quién es Estiuso, Miguel. Y bueno, Horacio Antonio Jaime, su seudónimo Estiuso, es el jefe de operaciones de la SIDE, me tiene amenazado, me ha amenazado. Su amenaza es de tomar en cuenta, es un tipo muy peligroso, muy pesado. Y es un hombre que ha hecho básicamente su carrera montando lenocinios, burdeles, filmando, digamos, a famosos, no solo a ricos y famosos, sino a poderosos. Es decir, filmando gente de la familia judicial, filmando políticos conocidos, filmando periodistas. Bueno, hablábamos con Campagnoli cuando arrancó el programa. Es curioso... Campagnoli lo conoce bien. A él y a Martín, su socio, Raúl Martín, que está prófugo, está en México. En México es dueño de... Por otra persona, Martín. Exactamente. Pero lo que digo es curioso, que ahora con estos cambios vaya Parrilli, el segundo de Parrilli viene de ser el jefe de gabinete del ministro de Justicia, digamos, un hombre cuyo trabajo es ser lazo nexo con la justicia. Sí, así es. Vamos a ver qué hacen. Hoy yo llamé por teléfono a Parrilli. ¿Y? Me dijeron que no estaba. Lo llamé para preguntarle si era cierto, porque estaban diciendo, ámbito financiero, y la agencia de noticias Pacurondo, ambas oficialistas, estaban diciendo que había dejado cesante a Estiuso. Entonces quise corroborarlo, llamé por teléfono. Fui en el teléfono directamente al doctor Parrilli y todavía no me contestó. Ahora, se dice que Estiuso de los hombres de la casa, digamos, de los de inteligencia de carrera, es el más importante, ¿no? Es el que manda adentro. Porque, como lo llaman ellos, o sea, el que tiene más carpetas, el que tiene más videos comprometidos, el que tiene más gente fichada. Esto empezó como una tarea de inteligencia y se fue convirtiendo en un gran negocio. Martins también era un hombre de la casa. Martins, el proxeneta, que se llama a sí mismo el llabrán de los burdeles. Que lo agarraron en México, ¿no? Bueno, no, no lo agarraron. En México también tiene amigos muy poderosos y tiene un burdel en el que estuvo Macri con su mujer, con Juliana Aguada, ahí en una foto, en la que están con Conde, el hijo del que fue vicepresidente de Macri cuando Macri era presidente de Boca. Y estuvieron a visitarlo ellos en el burdel, en el Mix Sky Launch de Cancún, nada menos. Y él sigue ahí y el fiscal aquí, el fiscal Federico Delgado, otro fiscal decente, le está pidiendo interpelarlo. Es decir, quiere interpelarlo y no ha logrado, digamos, que venga. Y por supuesto nadie le va a pedir la extradición porque eso haría que se desmorone este uso y toda la estructura podrida y siniestra de esa banda. La serie tiene dos bandas. Una es la banda de Pocino, vinculada más a Milani, digamos, y otra, o sea, el Ejército, a lo que viene ahora que es el espionaje militar, la próxima etapa. La próxima etapa. O sea, es que el incremento, el presupuesto de inteligencia del Ejército... Sin duda. ¿Para qué es? ¿Para qué le están dando? Capitanich ha dicho una cosa que verdaderamente es vergonzosa y nadie se le ha echado en cara. Ha dicho, no, pero se trata de aparatos de inteligencia para combatir el crimen organizado. Perdón, el Ejército, combatir el crimen organizado, que como en México, en México ha habido... Sí, prohibido. Además, la ley de seguridad interior le prohíbe actividades... Exactamente, exactamente. Digamos, o sea, está proponiendo violar la ley. Si no es así, es para espionaje de civiles, es para espionaje de gente que está en conflictos sociales, es para espionaje de actores sociales, de actores políticos. Es peor todavía. Bueno, Larcher hablábamos también hace un rato de lo de Bellis, porque Gustavo Bellis lo mostró en televisión y se tuvo que ir del país, tuvo numerosas causas judiciales... Sí, y hay una que todavía sigue vigente porque está apelada, que fue la que de alguna manera determinó la imposibilidad muchas veces de regreso de Bellis al país, pero además las amenazas de muerte del señor Estiuso. O sea, se lo iban a cargar, porque él mostró por televisión... La cara de Estiuso. La cara de Estiuso. Que se supone que eso es violar secretos... Exactamente, sí. Ahora, eso es uno... Vos lo que decís es que en general la Secretaría de Inteligencia, ahora lo que está pasando con la inteligencia del Ejército, son lugares en los que 30 años de esta democracia no... Y mirá, María, hay una cosa muy concreta. Vos fijate que le bajan la pena, ¿no es cierto?, a Barreiro, al de La Perla, que es un asesino connotado, un genocida, un torturador, un violador de mujeres. Pero no le bajan la pena, ¿eh? Entonces la bajan, bueno, pero están negociando eso. No, bueno, yo tengo entendido que la ley argentina prohíbe en delitos de lesa humanidad este tipo de negociaciones de bajar pena a cambio de información. No, y además salió a alojear a Milán y Barreiro, etc. No, no, decir que era peronista como... Sí, realmente, francamente, eso del peronismo habría que considerarlo un poquito, porque si... También era peronista Martins cuando integraba la banda de Aníbal Gordo, digamos, porque integró la banda de Aníbal Gordo y también Estiuso cuando estaba en Orleti, ¿no es cierto? Uno de los centros clandestinos de Autoporto de San Antonio. Uno de los centros clandestinos con la banda de Aníbal Gordo. Ahora, vos lo que decís, Miguel, con relación a Estiuso, ¿no? Y vos conociste, como estás contando, fuiste un tipo muy cercano en su momento a Néstor Kirchner, fuiste diputado, después tuviste muchas diferencias. En este libro cuento una cena que tuvimos en Olivos, donde yo le propuse eliminar la SIDE tal cual era, terminar con el tema de los fondos reservados, terminar con el tema de los documentos clasificados, que es ridículo. Todo el presupuesto de la SIDE es fondos reservados sin control, sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control contable, efectivamente, nada. Ni ninguna auditoría pública que permita husmear qué se está haciendo ahí. Bueno, y que se usa también para operaciones políticas. Digo, se suponía que la plata de los sobornos del Senado en tiempo de la Rúa había salido de la SIDE. Así es. Bueno, acordate el famoso, los sobornos, ¿no es cierto? En el caso de la AMIA, digamos, que tuvieron como protagonista el propio juez Galeano, ¿no es cierto? Toda plata de la SIDE. Toda plata de la SIDE, efectivamente. Bueno, y los sobornos a los senadores. Los Kirchner habían dicho cuando arrancaron, porque ellos tenían mucha desconfianza en la SIDE, que la iban a cambiar. Yo te digo que tuve esa cena, yo, Miguel Bonasso, tuve cenando en Olivos. Le dije, habría que hacer una oficina de informaciones de la Presidencia de la República, claramente con abogados enamorados del oficio y que todavía crean en el derecho, con gente joven. Hay que hacer una suerte de FBI para investigar el crimen organizado, digamos, o sea... Y nos animaron. Y a eliminar a la SIDE completamente, liquidarla. Hubo una mirada de inteligencia, valga la redundancia, entre Néstor y Cristina, y pensé, estoy cocinado. O sea, he dicho algo realmente inconveniente. Y creo que en ese momento ellos estaban chantajeados también por este uso. Porque cuando además Belis le dice a Kirchner lo mismo que yo, y Néstor le dice en privado, no te metas con este tema. Bueno, métanse con el libro de Miguel Bonasso. Lo que no dije, gracias Miguel, buenas noches. Gracias a vos, María. Bueno, feliz año para ustedes. Nos reencontramos el año que viene. Último programa hoy de 50 minutos. Gracias a la productora de vocación, a todos los productores, a todos los que han trabajado a lo largo del año con el programa. Nos reencontramos en febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!